Dios, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, eres invencible, todas las glores para ti Señor, tuya es todo el honor, Dios es lo imposible. Dios, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es la gloria, tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor, Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victoriosa. Ni la muerte pudo detener, ni la muerte pudo detener, ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer. Tú, Dios, Cristo, virtuoso, Jesucristo, Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, victoriosa. Y la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el dolor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el dolor. Traigo mi perfume. Hoy te quiero unir. Traigo mi corazón. Delante de ti, Señor. Traigo mi perfume. Delante de ti, Dios. Y hoy me quiero unir. Eres el unido, el amado. Derramo mi corazón. Delante de ti, Señor. Y beso tus pies. Delante de todos. Solo quiero verte sobreír. Beso tus pies. Delante de todos. 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 Beso tus pies. 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 Beso tus pies.